Por ahí me vieron pasando Muy cerquita de Durango Mojita de la prestosa Es la que andamos sembrando Y como no se va a vender Si hasta del disque de los ángeles la ven Y se mueve en el aire Vaya en un frivén Roja, bendiga y leve Todo bien Y que se guste un grito Para el compositor más vergas en México viejo Compositor del CRC Siento pendiente Benicón Al PP El Gabilán Que se guste un grito Por ahí me vieron pasando Muy cerquita de Durango Mojita de la prestosa Es la que andamos sembrando Y como no se va a vender Si hasta del disque de los ángeles la ven Y se mueve en el aire Y se mueve en el aire Vaya en un frivén Roma, bendiga y leve Todo bien Todo bien Y que se guste un grito Para el compositor más vergas en México viejo Compositor del CRC Siento pendiente Venicón Al PP El Gabilán Que se guste un grito Que se guste un grito ¡Vamos!